El último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9.43 de la mañana, y vamos a comenzar a hablar de un tema que les planteamos antes de la pausa, que tiene que ver con la reapertura de las fronteras y el tema de que la gente pueda empezar a viajar, Leo, de vuelta. Sí, porque con la vacunación masiva en casi todo el mundo y con la mejoría en los datos de la pandemia en la mayoría de los países, está volviendo el turismo. Los uruguayos están planificando ya sus vacaciones, las agencias comenzaron a publicar avisos para realizar excursiones y viajes, pero la realidad en los países es muy diversa. Hay países que siguen con las fronteras cerradas, otros piden cuarentena, otros tienen la frontera abierta. Para conocer dónde se puede viajar, cómo se puede viajar, vamos a recibir a Fernando Riva, presidente interino de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes. Bienvenido, Riva. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañar. ¿Está volviendo el turismo? Bueno, muy lentamente, aprovechando y antes de ir a lo que va a ser, tenemos que hablar de lo que pasó. En estos 17, 18 meses, nosotros estamos, las agencias de viajes y la industria, en un acumulado de un 10% de facturación. Es decir que hay una caída aproximadamente de un 90%. Se ha visto en estos últimos tres meses un pequeño incremento, hablamos de un 25%, o sea, estamos en un menos 75%. Han cerrado algunas agencias de viajes, también nos preocupa. ¿Cuántas? Hablamos de un 20%, pero no estamos seguros que lamentablemente, tristemente, van a cerrar algunas más. Esto se debe, básicamente, porque no hemos tenido ayuda financiera y económica, ¿verdad? Ahora, sí, y agradecemos mucho el seguro de desempleo, el seguro de paro, que lo que ha mantenido la industria sin eso hubiera sido imposible. Pero, evidentemente... El seguro de desempleo se extendió todo este tiempo, digamos. Se extendió todo este tiempo, y tanto seguro total como parcial, y de acuerdo a la última ley, hasta marzo del año que viene, hay como una especie de garantía de que se va a poder extender. O sea, sigue habiendo gente de seguro de paro en el sector de... El sector tiene aproximadamente el 85% de seguro de palo total, hay un 15% aproximadamente en seguro de palo parcial o reintegrado totalmente. Y aprovechando esta pregunta que tú me haces, al inicio era el 100% y hubo un trabajo solidario, vocacional de los empleados, a pesar de no estar trabajando, de la repatriación de la gente. Hubo un compromiso, y yo quiero aprovechar el momento también de agradecerle a la gente, al personal y a las empresas que nos pusimos el hombro junto a relaciones exteriores de traer a toda esa gente. Eso se vio poco, entre comillas... Está bien destacarlo eso porque creo que no había quedado tampoco el todo... Exactamente, y eso se ha mantenido en el tiempo. Hay mucha gente que solidariamente no ha perdido vínculo con su cliente, no estando trabajando. Entonces creo que es bien importante. Y bueno, y hablando un poco de lo que se viene, hay cosas bastante importantes para comentar. Una que hoy, si ustedes entran a la página del aeropuerto, hay dos vuelos, tres vuelos por día. Cuando en el 2019 había 30, hay un promedio en realidad de 5. Hoy justo porque entré a propósito, hay tres vuelos. Quiere decir que estamos con una actividad de vuelos de un 15%. La frecuencia ha bajado muchísimo. Muchísimo. Hemos perdido la conectividad. Claro. Se está recuperando lentamente. Y eso es producto... Pero justamente, no tanto había cero también, ¿no? Yo totalmente de acuerdo. O sea, lentamente se va recuperando y hay una proyección para noviembre, diciembre y enero de eso ir incrementando. Ya las compañías están publicando sus vuelos y va de la mano de la apertura de la frontera. Sin lugar a duda, con el cierre de frontera, las aerolíneas buscaron otros destinos donde poder operar. O sea, básicamente eso es lo que estamos viendo a futuro. Vemos unas vacaciones en septiembre muy chiquitas, muy chiquitas, como fue la de invierno porque hubo un ruido más mediático que en realidad, con esto que le estoy diciendo. Sí, en septiembre va a salir mucha gente. Perdón, yo igual le digo porque yo justo estuve en el aeropuerto cuando la semana que empezaba las vacaciones de julio, de hecho me fui directo del programa, y estaba repleto el aeropuerto, como no se había visto desde antes de la pandemia. No sé ahí después cómo fue el tema de la frecuencia de los vuelos. Claro, ¿cuántos es repleto? Seis vuelos en un día cuando en realidad había 30. Repleto de gente, no me fijé la frecuencia de vuelos. Y gente acompañando probablemente. O sea, la realidad... No fue tal entonces. Es que no fue tal, pero te digo para que lo vas a entender seguida. El principal destino de turismo es Argentina y Brasil. No había vuelos a Argentina, no había barcos a Argentina, no había vuelos a Brasil, no había charters, no había excursiones terrestres. Te estoy contestando que capaz que el aeropuerto de esos días se concentraron. Hubo muchos viajes a Estados Unidos. Estados Unidos y Europa. Y Europa. Entonces, claro, si se concentran en un momento, que se concentran aparte de las aeronías, sobre todo las europeas, con alguna más, generó un ruido que pareció mucho. Pero la realidad, lo que te acabo de decir, rompe los ojos y es un tema estadístico normal. Ok. Y en ese sentido, las previsiones de las frecuencias de vuelo para noviembre, diciembre, enero, ¿en cuántos vuelos diarios se están pensando? El aeropuerto estima llegar a fin de año con un 35% de las frecuencias que tenía en 2019. Y para el año que viene... O son los 10 vuelos diarios. Exacto. Y el año que viene llegará a un 50% al primer semestre. Después, todo va a depender de las condiciones sanitarias. Y hay un punto muy importante que quiero tocar, que no lo he escuchado y a nosotros nos preocupa, es sobre receptivo de cruceros. Los cruceros están hoy en un hilo dependiendo de la aprobación del protocolo sanitario, que en el Uruguay no se ha hecho aún. Sí lo ha hecho Argentina, no lo ha hecho Brasil tampoco. Estamos hablando que había 174 escalas previstas y ahora ya hay 125, producto de esta razón y además del tema comercial que evidentemente no está siendo bueno. Pero una cosa va de la mano de la otra. Más o menos en 45 días los cruceros tienen que venir de Europa a Sudamérica. Si no tienen aprobados estos protocolos sanitarios, no lo van a hacer. Están definiendo entre esta semana y la que viene si no cancelan todo. Y eso no solamente a las agencias nos afecta, le afecta a la gastronomía, le afecta al transporte, le afecta al artesano, le afecta a todo el centro de Montevideo, a Punta del Este, todo lo que tiene que ver con los comercios. Entonces me parece muy bueno tirarlo acá para... ¿No ha habido ningún plato formal al gobierno por parte de ustedes? Sí, claro, claro. ¿Ha habido y no hay respuesta todavía de plazo? No, no, no. Lo que tenemos de récord es que el Ministerio de Salud Pública aparentemente lo estaría aprobando. Faltaría el decreto final, que no sé si es de presidencia o del Ministerio de Turismo. Sé que están trabajando, sabemos que están trabajando. Hay un equipo nuestro que está trabajando en el tema. Así que bueno, ojalá que pronto tengamos una decisión. Igual entiendo que eso no depende solo de Uruguay, porque los cruceros tienen una aislación de puertos en diversos países. Argentina, Uruguay y Brasil. Argentina aprobado, Brasil todavía no. Advisa, el famoso Advisa este que suspendió el partido, son los mismos. Aparentemente, igual que acá, lo aprobarían, pero si no lo tienen formalmente las empresas de crucero aprobado, obviamente no van a traer los barcos. O sea, está la previsión de que vengan, está la previsión de que paren en Brasil, Argentina, Uruguay. Entonces, si Uruguay, por ejemplo, no aprueba, lo que va a pasar es que van a ir a Brasil y van a ir a Argentina y se van a saltear a Uruguay, o que van a cancelar directamente los viajes. Es una decisión que tomarán ellos. Pero si Uruguay aprueba, ya con Argentina. El peso de Brasil es fundamental. Argentina y Brasil tienen un peso superior al nuestro, obviamente. ¿Cuáles son los principales destinos que se está manejando desde Uruguay para salir del país ahora? ¿Ha variado eso? Sí, sí, totalmente, porque depende, y lo mencionaban al inicio, depende de las condiciones sanitarias que nos permitan ingresar. Por ejemplo, había aperturas ahora, recientemente, Francia, pero bueno, España siempre está abierta, siempre no, perdón, últimamente ha estado abierta. Ha estado abierta. O sea que España es el principal destino, y después todo lo que es Caribe, fundamentalmente, y además porque, digamos, algunas líneas aéreas es la que está más fuerte y se ha posicionado de los pocos que han venido con su hub que tiene en Panamá para distribuir en lo que es el Caribe, y también en Estados Unidos, básicamente Miami. ¿Brasil otro destino tradicional uruguayo? Brasil, cero. Prácticamente cero, está con un par de frecuencias semanales, cuando teníamos cinco o seis frecuencias diarias. ¿Cero porque la gente no quiere? No hay mercado, exactamente. Hay mucho temor, la situación sanitaria... Porque se puede ir a Brasil, está abierta. Se puede ir, la gente no va. Por vía aérea sí, terrestre no. Claro, lo mismo pasa con Argentina ahora, o sea, en realidad siguen con la frontera cerrada en Argentina. Exactamente. Si abrió la terrestre y se suspendió ahora, ¿no? Exactamente, Argentina es diferente, no tenemos ninguna frecuencia aérea, no hay nada. Solamente algún barco seman. Exactamente. Ahora, ¿cómo se maneja esa incertidumbre? Por ejemplo, quienes estén pensando en sus vacaciones para verano, los primeros meses del año, con lo cambiante que puede ser el panorama de aquí a que lleguemos estos cuatro o cinco meses que restan hasta ahí. ¿Cómo se maneja eso a la hora de elegir los destinos? Bueno, evidentemente hay una avidez de viajar, hay una demanda, se nota que la gente quiere viajar. La oferta es muy baja. Y lo otro que genera es eso, mucha consulta, mucha consulta y mucha preocupación del cliente y mucho trabajo de la gente de viaje y de vuelta voy a hacer propaganda hacia nosotros. Antes nosotros para vender un viaje nos comunicábamos con un cliente una o dos veces máximo. Ahora estás hablando cinco, seis, siete, ocho veces durante un periodo, cuando más largo, más es el diálogo por lo cambiante que está al respecto. Si precisan vacunas, no precisan vacunas, la apertura de la frontera, los cambios. Y lo otro que está sucediendo, que lo hablamos con las compañías aéreas, es que cambió el hábito. Antes uno compraba seis meses para adelante, ya planificaba, ahora está siendo la venta corta, o sea, a corto plazo, a uno o dos meses para adelante. Además tenés un agregado de que vos manejabas como los destinos que estaban funcionando más Europa-Estados Unidos para ahora, pero en realidad en enero va a ser invierno, ya tampoco va a ser un destino tan atractivo. Entonces ahí, ¿qué empieza a pasar? Bueno, ahí Europa tiene también un destino étnico de mucho ir a visitar familia, fin de año, lo que fuera, y por sí solo, o sea, que no baja tanto. Pero no, en sí, me quiero centrar en ese hábito que está cambiando tanto de vender nosotros como del comprador. Y eso antes de la pandemia, se notaba que era distinto, la gente ya no usaba tanto agencias de viaje, compraba más directamente pasajes por internet, y eso ahora volvió a como era antes o no era tan así tampoco. Las agencias de viaje también tenemos nuestro internet, tenemos nuestras redes web, existe las agencias online, y ojalá confíen en nosotros, porque esta pandemia lo que mostró es eso, que nosotros respondimos y damos la cara y otros que compraron agencias online por ahí, hoy están con problemas innumerables. Y es verdad lo que tú decís, complementando, hoy nosotros nos tenemos que preparar en la parte online, de tener toda la información y seguramente con buenos call centers para dar la información a nivel de online. Tanto y a nivel de ventas, obviamente lo que te decía, mucho más diálogo del que existía antes. No, porque hay tanta incertidumbre que la gente puede comprar un pasaje y por más que no se planifique seis meses para adelante, se planifique un mes, puede cancelarse perfectamente ese vuelo, se puede cerrar la frontera en el país al que iba, y ahí quién se hace responsable, ¿no? Bueno, nosotros somos intermediarios, muy bueno tu punto, somos intermediarios, tuvimos todo ese proceso que hablé desde el inicio de falta de devolución de parte de los proveedores, hasta el día de hoy tenemos problemas muy grandes de falta de devolución de los proveedores, y ahí nosotros nos hemos dedicado en ese periodo donde no trabajamos, sino solidariamente estuvimos con el cliente, prácticamente solamente reprogramando, 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 qué quiere decir que no teníamos ingresos. O sea, por eso hablo de esa solidaridad voluntaria que tuvo el agente de viajes en ese momento. Lo dijiste al pasar, pero me pareció entender que Francia se sumó a los destinos que permiten entrar sin cuarentena. Exacto. Es así. ¿Qué otros países permiten hoy al uruguayo ir y sin una cuarentena previa? Bueno, aparte de Miami, el Caribe prácticamente en general. España. Brasil, España, Francia, y bueno, no recuerdo memoria si algún otro país de Europa abrió, pero prácticamente está por ahí. Y los precios, perdón. Eso iba a preguntar, exacto. Ah, bien, perfecto. Los precios a corto plazo caros y muy caros por la falta de oferta, de vuelos, a largo plazo muy económicos, o económicos, a los niveles hasta incluso más bajos del 2019. Bien, bueno, estaremos atentos. Muchas gracias por esa entrevista. Fernando Riva, presidente interino de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes. No, gracias a ustedes y a la orden. Buenas suerte. Queremos que el turismo vuelva con todo. Ojalá que sí. Todos haciendo fuerza. Gracias por acompañarnos, un placer. Bueno, ya estamos yendo al final, pero tenemos antes unas recomendaciones, chiquitos.